¿Qué acciones vamos a tomar? Bueno, las acciones que tenemos de protección civil son organigramas de acciones que tomamos siempre la seguridad de los muchachos, mucho cuidado con el tráfico que tenemos, con el alumbrado que hemos tenido la noche, ya los muchachos del turno vespertino, pero una de las cosas fundamentales que estamos pidiendo a los padres de familia es el acompañamiento. El acompañamiento que vamos a tener para que los papás se involucren un poquito más las acciones de sus hijos. Afortunadamente, la seguridad que tenemos en los planteles, usted puede observar las cámaras, es la seguridad dentro de la responsabilidad de la institución que tenemos como director. Pero conjuntamente con padres de familia y directivos vamos a trabajar conjuntamente para la misma seguridad que puede ser a través del tránsito, a través de que los muchachos traigan bien ordenados sus uniformes. Con imágenes de Roberto Fuentes, informo para RSG, Diana Martínez.